El gobierno de la Cuarta Transformación busca desarrollar un bono catastrófico multinacional con la intención de que México esté prevenido ante riesgos hidrometeorológicos como la sequía y las inundaciones. De acuerdo con Breaking, el año pasado la Alianza del Pacífico creó un exitoso bono catastrófico para cubrir sismos por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó que está contemplando en el paquete económico 2019 realizar una transferencia del Fondo Catastrófico hacia el mercado asegurador y financiero internacional. So, volví a dibujar países humanizados y esta vez hice a los de la Alianza del Pacífico KDL Saircal menor que 3 pic.twitter.com barra solnap 0 prai, corazón amarillo amor puro colisión misrael colisión corazón amarillo amor puro arrobas misrael La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, Perú y México, los avances que alcanzó demostraron que podría convertirse en una plataforma económica que permitiría elevar la competitividad en las cadenas de valor globales. Según Semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que el mecanismo de la Alianza consiste en un esquema de aseguramiento conjunto que estructura el Banco Mundial contra los riesgos que implican los terremotos, por lo que ante una contingencia la institución cubriría los costos con recursos obtenidos a través de la emisión del mercado internacional. De acuerdo con el financiero, SHCP precisó que el esquema que ofrece la Alianza es una cobertura diferente para cada país, por ejemplo, en el caso de Chile, son 500 millones de dólares, Colombia, 400 millones de dólares, México, 260 millones de dólares, y para Perú serían 200 millones de dólares. Se dará seguimiento puntual a los fenómenos naturales perturbadores que afecten el territorio nacional, con el objetivo de, en su caso, detonar los protocolos de activación del seguro catastrófico y bono catastrófico que protegen el patrimonio del Fonden. Por su parte, Ricardo Alvarado, director ejecutivo de riesgos del Optum México, aseguró que estas acciones de Alianza son positivas para los gobiernos debido a que es imposible que las administraciones puedan cubrir el 100% del riesgo meteorológico. Con información de Breaking, Semana y el financiero foto, Artemio Guerra, B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.